Tenemos, bueno, de todo un poquito y bueno, los precios son accesibles, bueno, y tenemos muchas feriantes que viven de esto. Bueno, más de una lleva para el pan de su casa y bueno, ahora somos poquitas, pero bueno, hace dos años que nosotros estamos acá. Bueno, buscamos el espacio este para poder vender porque, bueno, lamentablemente no se puede pagar un espacio y no se puede pagar la mesa. Ahora, pues como les digo, acá por ahí vendemos, por ahí no, estamos a partir de las 13 horas hasta las 18 horas y un poquito más si el tiempo nos acompaña. ¿Acá hay alguien que lo organiza, cada uno viene y se pone donde, bueno, encuentra lugar? No, no, acá viene cualquiera, se puede poner con su mantel siempre y cuando no usando los juegos y manteniendo la limpieza de la plaza. Eso es lo único que se le pide a cualquier feriante que venga, puede venir y tirar su mantel en el piso donde se sienta más cómodo. Bueno, ahora estamos mirando algunos de los productos, absolutamente todo usado. Sí, sí, todo usado, es lo único que se usa usado. Por ahí, bueno, la ropa interior más que nada, pedimos, bueno, que eso sí sea nuevo, tanto por la higiene más que nada. Así que bueno, pero la mayoría tenemos todo usado. Es más, nosotros mismos tratamos de que las feriantes nuevas que vienen, le pedimos que por favor no vendan ropa nueva para que no tengamos problemas nosotros. Bueno, ante esta situación, seguramente está al tanto de los controles que hay en otros puntos de la ciudad. ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, nosotros, bueno, con los lugares cerrados, bueno, sí estamos de acuerdo a que no se cobre las mesas, porque es como le decía, ya es como que se aprovechan de la necesidad de la gente, entonces no me parece que se esté cobrando una mesa ni 100 ni 150 pesos, porque bueno, como le repetí anteriormente, la mayoría trabaja para poder llevar la comida a su casa. ¿Cuántas familias hay aproximadamente en este lugar? Y acá, bueno, tenemos de 20, el año pasado fuimos casi 80 familias que venían a todo alrededor de la plaza, y bueno, los días nosotros, bueno, somos 6 o 7 que somos habitués, cuando hay viento, lluvia, estamos acá igual, así que bueno, está continuamente, la plaza está siempre hay gente, siempre que nos pueda acompañar el tiempo, estamos acá nosotras para poder vender, y bueno, y entender el bolsillo de cada una y de cada familia que, bueno, que puedan comprar. Por ejemplo, ¿algunos precios que nos pueda contar? Y bueno, tenemos de 20, de 30, 40, bueno, vaqueros, tener de 80, 100 pesos, el calzado igual, tener de 100, 200, siempre y cuando estén en buenas condiciones. Y bueno, aprovechar para quienes los están mirando, que se acerquen, que los visiten, que bueno, hay posibilidades para todos los bolsillos. Sí, sí, hay posibilidades para todos los bolsillos, y como le digo, tienen de todas clases de calzado, de todos números, talles de toda variedad, igual, y bueno, no somos, siempre somos más que una nueva, hay, eso es lo lindo, que se vayan incorporando gente, y bueno, el que quiera venir a la plaza, bienvenido sea, y bueno, vuelvo a repetir, mientras no venga con cosas nuevas, van a ser bien recibidos. Nosotros vendemos muy barato por el estilo de este de vender, igual, hay gente que no entiende, por ahí que cobran 50, 60 pesos, como que lo encuentran muy caro, pero bueno, nosotros estamos todo el día, acá abajo la lluvia, abajo el viento, estamos todo el día, y hoy por hoy 50 pesos nos está valiendo un kilo de pan. ¿Qué días y horarios están? Recordemos el lugar. Bueno, estamos acá en la placita La Cepeda y Ramón y Cajal, todos los días, de las 13 horas hasta las 18 y 30, bueno, y siempre y cuando el clima nos acompañe.